Ahí voy Aguanta Mati, aguanta Mati Para, para Hay otro acá, aparente Aparente Te vayas carajo, te pasan Acabo Limpio, limpio Limpio, limpio Lo blanqueamos, muy bien Vale Y no hay ganancia Está levantándome Genche, 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 Genche Uy, como quedo free Ya te quieto ¿Estás seguro que te cure? Dale, pelo Es supuesto Si es posible 36 segundos tenemos No manda, uy mira como quedo Jajajajajajajaja ¿Lo puedes cubrir? 20 segundos Gente del norte ¡Ah! ¡Ah, ahí se ve el trito, doctor! Ya se huy ¡Pretí! Donde... Gracias, mamita ¡Ay, ya se lo pones, mamita! ¿Esto es trinta de...? Vení, metíte, metíte Me vendo Nadando, veo el lado sincronizado Si queréis, mandame... Dale, vamos 4 Enjo en el otro Oh, no hay falta Surdeme ¿Están saliendo ahí? uno al arma no, me ando de carro a la granada cruza hay uno acá adentro hay uno ahí adentro gracias amigo mío ¿en la marca? adentro, adentro está re bugeado agachate, agachate, agachate agarro y agachate y agachate de vuelta agachate voy para atrás pará está saltando por todos lados ¿hasta uno de ustedes? ¿no? listo gracias listo viste parkour parkour voy a curar a luke parkour mire la puerta de atrás ninguno mira la puerta hijo de otro amigo hola manot se me está subiendo el pasaje cerró el orden man, tampoco para chupar a la pija las manos de Darth Vader encima tengo las manos pará, pará, pará ¿quién piro? y se colgó listo un gran marido un gran marido vino Rambo con la PPC la rama voy a recargarlo estamos todos igual pero largo barba tienen gente cerca somos todos primo adelante la dama me tiramos 204, 204 ¿copiaste? te pegué uno a la espalda te pegué uno a la espalda cruce 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 ahí mateo te estoy tirando está no cuero nada se le ve el rifle hijo de puta pasó por ahí se me va a sumar se me va a sumar sigue, sigue ahí acá, 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 acá adelante mío entra le tiramos recién se me va a costa Tengo acá Tengo acá Quedense de la zona Guarda, guarda Dale, dale más adelante Tengo la estafa de los robustos No veo nada A ver, todos corremos Adelante, adelante Hay dos Enemigo adelante Eso no veo Sí, te humildo Más que esto no creo que sí Abajo ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No Vengan conmigo Pasan a la derecha Listo Listo Te tiran todo el caño Te tiran con la munición Todo lo que tengas 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 300 metros Descargo Acá, palen Ahí Estoy, estoy, ya estoy Ahí no me va a dar muy bien Pues estoy de cargando Ahí Rama, vos tenés MG Vos... No, no me lees Yo lo descargo Yo lo descargo Dejala ahí Pala de negro No me lo descargo de esta Dejala ahí Dejala ahí Dejala ahí Dejala ahí TARDADOR EN CARGARLO BOLUDE TARDADOR EN CARGARLO BOLUDE Ese humo se va nombe Eeeh TARDADOR Hay tantos puntos negros que no se les pierda Hay uno a la derecha 120 A ver TARDADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 Voy. La emplazada. ¿Estás cerca Rama? No. Tiro humo y te levanto. Ok. ¿Qué es eso? Ah, tiraste humo. Ok. Corre, corre, corre. Listo, yo lo tiro. Voy, voy. Están tirando el SPG. Un SPG, un SPG. Las camionetitas. No lo veo. ¿Al este? Si. No tengo ángulo para el este. Ya no sé. Ya no sé. Si, si, viene, viene, viene. Voy, voy, voy. Al 95. ¿Están viniendo para acá? Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, boludo. Que van, dati es un rally. Que van, dati es un rally. Que van, dati es un rally. ¿Vedico? Según un minuto. Espera. Vale, cuidado. Vuelve. Vuelve a amparo de altura. Vamos. Ah, que levantas a toda arena, ¿verdad? Si, hace... Esta segunda sesión No tenemos un ministro No, 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 no Bueno, curamos al lado de este ¿Lo veo que le Ía? Ah No, el Ía no me hizo sentir en la barra Espegato No 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 ¿Quién tiene ganar a ir al dominante de mi ministro? Yo Yo, pero Listo, ahí Está el espegeto ahí es? Si, 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 pero que te cae Oh, no se ni calcula ¿Dónde está? Contacto, la marca, RPG Le pegué Trae más de construcción, trae 2000 de construcción y 1000 de munición Lo apoyas en la main y lo cargas con la F Y seleccionas que cargas Hay otra marca No lo veo Está agachado Ah, tiene una marca Ahí es Ahí me dio Acción Me dijo En el 60 creo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Creo que se los apreció Sí Me hacen acordar del video del chabón que estaba subiendo a la montaña Yo estaba acudiendo El de 15, cayó el de 15 Sí No estoy vacío No estoy vacío Voy a agarrar munición de arriba. Hola. Si, si, si está apareciendo. Gracias amigo. La última vez. Cayó. Hay más, al 120. Tres, tres. Viene otro, 120. No se, 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 no se. Cubri de más, cubri de más, pego de más. Reloaded. Marco venía atrás. Chau uno. No vamos. Ah, médico. No. Acá, 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 acá. Derecha. No, vos no te pides soltar. Vale, gracias. Pelotudo. Estás enojado conmigo. No me levantaste. ¿Por qué te vas a enojar? Al este clavado, al este clavado. En la marca. En la marca. A verle el camión, si se apura. Gracias. Médico. 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 Todo es acá con nada. Parece que no nos vengan del sur, que no nos vengan de arriba. Alguien está arriba. ¿Ves en cuando? Si, está cool. No. Yo estoy. Están tirando. Estuviste en derecha. Espera, me muero. Me di. 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 ¿Te mato? No. ¿Qué me decías? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo voy a poder sacar. Está yendo el camión. Mati, Mati, al frente tuyo. Ahí. Qué linda partida. Che. Desde hoy llegamos jugando al parro un cabrón. No sé. Park habla en el sinónimo de monos. No. 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 No te de vuelta. No te de vuelta. Mira para el surete. Choca. 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 Hay que paliar la munición. Hay que paliar la munición. Está rota. Está en el jeep. No vengo en todo. Corre. Es como los papás. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡Amá, no! ¡Vení! ¡A Jahre, atrás! El es descampado. Un médico por fin. Derrama, vos sólo tenés. Ok. Ojo cerca de la AMG quedó. No sé qué hora es acá con... Bien, mataron cerca de la muera. Si, te dije 200 veces Cubran acá arriba ustedes, si no se acerquen Ahí voy, ahí voy, tranquilo No, me estaban viendo Hay uno acá cerca Ah, sos vos Dale, camión Mataron al frente Tres altos, tres son grandes Estoy haciendo mi trabajo Dejalo ahí, dejá ahí el camión Descarga todo, ya estás en zona Puedes descargar todo ahí, no hace falta que te acerques Descarga todo ahí 122 gente, mucha gente, 122 No me levantes, no me levantes Sigo, a ver, dale Tengo tres altos Rama, te flanqué el top Voy, voy con vos Está bajo tu shock Al norte 15 Viene vehículo también Está por ahí No sé qué marca tiré Pero está por ahí Norte, noreste, noreste Vamos a ver Vamos a ver, había tres más lejos Vienen, miren por el 95 En el fondo Cayó, cayó uno Yo les acercaba Tengo que correr Tengo que correr el rally que vos Tengo que salir rápido Tengo que levantar Tengo que salir y me salió Mentira Tengo uno del 190 Ese, ese, ese Cayó Park Ahí levanto Veníte para acá Dale, dale Uno que venga conmigo Uno solo Me voy Me voy, me voy Me voy, tengo miedo Ojo, están tirando Listo el rally nuevo Ahí te levanto Está medio expuesto igual, pero bueno No te paleo viejo Si nada, tiro Correte, correte, correte No Algunos fue de acá Si Cueco tierno Corre Park, corre Corre, corre, corre Necesito ir a buscar munición Voy a abandonar, noreste Digo Parra, yo te explico que No, te voy, fue No Están tirando con todo Y nos tanquearon, boludo Ahora es que se levanta Corre la concha Deja de palear eso Deja de palear eso La concha de tu hermano Morte Cuidado Esana Ah, la puta que te...